Dios lo bendiga grandemente hermanos Vivimos un tiempo tan especial Donde La palabra de Dios Está volviendo canto Donde podemos Ver y lograr de Dios en cada una de nuestras vidas Y eso La evidencia es Que mientras La palabra de Dios obra Nos volvemos hambrientos por más de Dios Y es que Agradecemos La realidad gloriosa a la que Dios Nos está llevando por su palabra Y Dios lo bendiga a todos los hermanos Vamos a leer una porción de la escritura Para que puedan tomar asiento Queremos ir Al libro De primera de reyes Capítulo 18 Primera de reyes Capítulo 18 Vamos a leer el versículo 10 y siguiente Dice así Primera de reyes 18 Capítulo 18 versículo 17 Dice así Cuando Acab vio a Elías Le dijo ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió Yo no he turbado a Israel Sino tú y la casa de tu padre Dejando los mandamientos de Jehová Y siguiendo a los Baales Envía pues ahora Y congrégame a todo Israel En el monte Carmelo Y los 450 profetas de Baal Y los 400 profetas de Asera Que comen de la mesa de Jezabel Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel Y reunió a los profetas En el monte Carmelo Y acercándose Elías a todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis Vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios Seguidle Si Baal Id en pos de él Y el pueblo No respondió palabra Y Elías volvió a decir al pueblo Solo yo he quedado profeta de Jehová Más de los profetas de Baal Hay 450 hombres Dénsenos pues dos bueyes Y escojan ellos uno Y córtenlo en pedazos Y pónganlo sobre leña Pero No pongan fuego debajo Y yo prepararé El otro buey Y lo pondré sobre leña Y ningún fuego Pondré debajo Invocad luego vosotros El nombre de vuestros Dios De vuestros dioses Y hoy invocaré El nombre de Jehová Y el Dios que respondiere Por medio de fuego Ese sea Dios Y todo el pueblo Respondió diciendo Bien dicho Luego Continuamos leyendo Vamos a orar un momento Amado Señor Jesús Agradecemos la oportunidad Gloriosa de reunirnos Señor De esta manera Alrededor de tu palabra Señor Tu eterna palabra Con poder ilimitado Tenemos gran alegría De que el pueblo Señor Se ha enfocado En ese poder sin límites Que es tu palabra Porque de ahí saldrá recursos Para cada una de sus necesidades Señor De ahí saldrá recursos Para que su vida jamás Vuelva a ser la misma Recursos Señor Para caminar cada día Un paso más cerca de ti Recursos Señor Para caminar agradándose a ti Y como dijo Josué Si tú te agradas Señor Del caminar de cada uno De tus hijos Ya no hay enemigo Que pueda hacerlos frente Y así es que Con ese anhelo Y ese deseo De que tu pueblo Señor Se beneficie De todo el logro Que has hecho Para tu pueblo En la cruz Al abrir los siete sellos También Dios Todopoderoso Con ese objetivo Con ese anhelo Con ese deseo Enfocaremos nuestra atención En la palabra En las verdades Señor Por la cual fluye tu poder Hacia el alma Hacia el corazón De cada uno de tus hijos Para vivificar La realidad De cada uno de ellos En el nombre de Jesucristo Señor Tomaremos este tiempo Con mucha expectativa Agradecidos por la oportunidad Que nos da De reunirnos este día Con nuestros hermanos De todos los lugares Señor En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga Gloria al Señor Aleluya Recemos la oportunidad Que Dios nos da De verdad Cada vez Es especial No es una rutina Para nosotros Porque vemos El efecto de la palabra Dios en nuestras vidas Definitivamente Dios no es un mago Él no va a pasarnos Por un tubo Así de fácil Él va a llevarnos De batalla en batalla Y de victoria en victoria Para forjar en nosotros Un carácter Como lo llevó a Israel De Egipto a Canaán Darles su promesa Pero no Así de simple Que no les cueste No lo valorarían Entonces Dios Va a llevarnos Por ese mismo camino Para que cada logro En la fe Podamos darle El valor debido Que no como Judas Lo vendamos Por 30 piezas de plata Que no lo traicionemos Como Esaú Por un plato de lentejas Porque sabramos Entenderemos De una manera personal Lo que Cuesta caminar En esos logros Entonces Es glorioso Eso que está tomando lugar Para cada uno De los hijos de Dios Las profecías de la palabra Son sublimes Y así es que queremos Agradecer la oportunidad Que tenemos siempre De reunirnos así Y bueno La alegría también De saber el efecto De la palabra del Señor En cada uno De nuestros hermanos En los diferentes lugares Hermanos Que algunos Ve a través de la transmisión Vía Livestream Otros por Skype Y otros por teléfono Y otros por celular Es decir Es que Dios lo bendiga A todos nuestros hermanos Allá en Venezuela Allá por vía telefónica Dios lo bendiga A nuestros hermanos De México A nuestros hermanos En Chile Están con bastantes visitas Ya Ahora Hermanos Que van a Viajar a Argentina Algunos ya están en Chile Otros están viajando hoy día No sé cuántos están viajando hoy día Aquí Sí por ahí Con los hermanos de Ecuador Por ahí De verdad Que es impresionante Como Dios está juntándonos Pero alrededor De algo real Que es la palabra de Dios Eso nunca dejará de ser Eso nunca se puede apagar Eso nunca se puede envejecer Porque dos mil años Han pasado Y la palabra de Dios No ha perdido su poder Su gloria Para el verdadero creyente Y es que Dios lo bendiga A nuestros hermanos Que estén viajando Y bueno Y también Los hermanos en Argentina El trabajo para Poder disponer en su corazón De pasar un tiempo En compañerismo con los hermanos E invertir No solo su tiempo Su economía Bueno Este es un tiempo Donde hoy nosotros Con nuestros hechos Vamos a decir Lo que significa Dios Y su palabra para nosotros ¿No? Y agradecemos Esa gran bendición De ver Como creyentes Eso es lo que el mensaje dice Cada vez que Dios Se encuentra con un creyente Produce el deseo De querer identificarse Con él Hacer algo por él Y por su pueblo Y definitivamente Como le dijo Pablo ¿No? Que trabaje alrededor De la palabra del Señor Enseñando Y instruyendo A tiempo y fuera de tiempo Que siendo eso No solo se salvaría Él Pero los que le oyeren Y Dios lo bendiga A todos nuestros hermanos También En Argentina En Chile En Ecuador Los hermanos Allá también Últimamente Estamos tan contentos Los hermanos allá De Bueno Bueno es cerca de Otavalo También los hermanos En Otavalo Pero de Otavalo Más allá García Moreno Es el lugar Sí Nuestro hermano Pablo Y un grupo de hermanos allá Estaban comentando Dice Que ellos Bueno han hecho Han invertido Para poder tener internet Y los equipos Están muy felices De verdad Envía muchos saludos Y Como decía el hermano Ya Estamos cansados De poder reunirnos Sin resultados Y Queremos resultados Y El compañerismo Alrededor de la palabra Dios puede traer Dios a escena Para bendecir Nuestro entendimiento Nuestra fe Nuestro ánimo Nuestro deseo No caminar Siendo la vergüenza Del evangelio Sino como los guerreros gentiles Teniendo la fuerza La fe Y la valentía Para enfrentarnos A cada situación En la esfera visible E invisible De nuestro mundo Para mostrar De que lado Hemos tomado La decisión Estar Con hechos Así es que Que los bendiga Nuestros hermanos Ayán García Moreno Y también Bueno Nuestros hermanos En diferentes lugares De Perú Dios los bendiga También Nuestros hermanos San Ignacio Ellos están enviados Celulares Dios los bendiga Gloria a la señora Y Queremos entonces Mirar estas verdades De la palabra de Dios Hoy día Lo que hemos leído aquí En el versículo 21 Dice Acercándose Elías a todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis Vosotros Entre dos pensamientos? No Queremos enfocarnos ahí No Siendo Liberados Del claudicar Del claudicar Entre dos pensamientos Porque la unción Seguridad no tenían Seguridad no tenían Seguridad no tenían Entendimiento No sabían Que es Dios Y que es diablo No sabían Que es verdad Y que es mentira Si Elías encontró El pueblo En esa condición Y Dios va a trabajar Para liberarlos De esa condición Dios va a hacer una obra Para que ya no tengan Por qué estar claudicando Salvo que así quieran Quedarse Porque En el año del jubileo Venía una liberación Pero hay tantas cosas De las que hay que ser libre Una de las cosas Que queremos ser libre Es No vivir claudicando No vivir dudando Tener certeza Porque lo que proviene De duda es pecado Son cadenas Que impiden Que nosotros Podamos servir a Dios Nos atan al infierno Si Entonces queremos Mirar esa Libertad gloriosa Que Dios Está mostrando Que lo va a proveer Lo va a proveer Es decir que Al mirar estas cosas Por la palabra de Dios Podemos ver Verdades Que definitivamente Van a tomar lugar Cuando miramos aquí Este reino de Acab Y Jezabel En esos días Viene Elías Y luego al encontrarse Elías Con Acab Acab le dice Eres tú el que turbasa a Israel Eres tú el que trae Problemas a Israel O sea mire la ignorancia Porque era Él y Jezabel Era El culpable Principal Pero le echa la culpa Al profeta ¿No? Al que está bien Entonces Elías le dice Yo no he turbado a Israel Si no tú y la casa De tu padre Dejando los mandamientos De Jehová Y siguiendo a los vagales Entonces Elías Dios va a hacer una obra Porque Elías Más adelante Va a confesar Señor Esto yo no he hecho Porque yo he querido Tú me has mandado A hacer algo Y si nosotros Como creyentes Debemos entender Que esa es una unción Que está profetizada Y conocida por Dios Que iba a venir A este mundo Que iba a venir En el tiempo del fin Que iba a venir Cuando ese espíritu De Jezabel Tome lugar En el pueblo de Dios Entonces Debemos entender Cual era el plan De Dios En esa hora El plan de Dios Era traer a escena Acciones Traer a escena Una misión A Elías Para libertarlo De esta condición En las que Lo sumergió A Jezabel Porque Jezabel Les quitó su fe Su seguridad Su certeza Y no es que Ignoraban de Jehová No es que ignoraban De que existe La palabra de Dios Pero ya no tenían Seguridad Ya no tenían certeza Porque Jezabel Había sembrado Un temor Un miedo De que no escuchen Profetas De que no hagan Protagonista Que el profeta Y el pueblo El profeta Y el pueblo No tengan relación Que Jezabel Quitó esa Realidad Que Jezabel Decidió matar A los profetas Y logró Que entre el pueblo Y el profeta No haya compañerismo No haya unidad Que el pueblo No pueda oír A los profetas Sino que Jezabel Puso su propio ministerio Puso sus propios profetas Puso sus propios ministros Para el pueblo de Dios Si Y el pueblo de Dios Fue privado Del ministerio Que Dios envió En esos días Cuando Elías vino Nosotros damos cuenta Que Elías vino En este día Y que dejó su mensaje ¿Por qué es que han pasado Desde el 65 Más de 50 años Han pasado Si Más de 50 años Y el mensaje En el pueblo de Dios No está Salvo que nos querramos Engañar Si No está el mensaje En el pueblo de Dios ¿Por qué? Porque Que el único La única En la Biblia Que va a luchar Como ninguno En la Biblia Para evitar Que el profeta Y el pueblo Tengan realidad Es Jezabel Buscó matar Buscó tener un plan Para acabar Con cada profeta Para que el profeta Y el pueblo de Dios Para que el mensaje De los profetas Para que el mensaje De Elías Para que el mensaje De Elías Y el pueblo de Dios No tengan relación Para que el pueblo De Dios Nada más sepa Hay un profeta Elías Es poderoso Es el profeta De Dios Y punto Pero no conocen Su sermón No conocen Su mensaje Lo mismo hoy Si Lo mismo hoy Se sabe que hay Un profeta Se sabe que hay Un mensaje Pero el pueblo No conoce El mensaje La única manera De que eso ocurra Es cuando Jezabel Está en escena Es cuando Jezabel Está en protagonismo Cuando el pueblo Y el mensaje No hay unidad No hay No hay No hay Usted relación No hay compañerismo Entre el pueblo Y el mensaje De Elías Es porque Jezabel Está obrando La evidencia De que Jezabel Está obrando Ya sea en el púlpito Ya sea en la atmósfera De la iglesia Es que el pueblo Va a ver una esfera invisible Esto no es visible No es una Jezabel visible Es el diablo Es una unción Buscando causar temor Porque temían Juntarse con Elías Porque habían visto Como es que Jezabel Empezó a matar A todos los profetas Si usted lee Los primeros versículos Los primeros versículos Dice el versículo 7 Del capítulo 18 Yendo a Abdias Abdias era un siervo De Jezabel Se encontró con Elías Y cuando le reconoció Se postró sobre su rostro Y dijo ¿No eres tú mi señor Elías? Estaban acostumbrados Al paganismo ¿Se da cuenta? De adorar hombres Y también vio a Elías Se postró Ante el profeta Y él respondió Yo soy Dí a tu amo Aquí está Elías Dice Pero yo no soy tu señor Tú tienes un amo ¿Si? Tú tienes un amo Y es Elías Pero él piensa Que puede estar Bajo ese amo Jezabel Y también Piensa que Está bajo Elías No le dice Dí a tu amo Aquí está Elías Pero él dijo Abdias ¿En qué pecado Para que entregues A tu siervo En mano de acá Para que me mate? Vive Jehová Tu Dios Que no ha habido nación Ni reino En donde mi señor Ahora sí Su señor No haya enviado A buscarte Y todos han respondido No está aquí Y reinos Y naciones Y él ha hecho jurar Que no te han hallado ¿Se da cuenta? Había una persecución A Elías Había una persecución De diablos Sobrenaturales Que habían entrado En este caso A usar a Cabo Y Jezabel Y a su ejército Para buscar Acabar con Elías Lo mismo Se buscó acabar Con el mensaje Aquí no con Elías Natural Pero con el mensaje Que no esté En el pueblo ¿Si? Que entre Que el pueblo No pueda encontrarse Con Elías Que Elías No tenga libertad De moverse En el pueblo Que Dios le había enviado Dios envió Elías para ese pueblo Dios envió Un poderoso profeta Para ese pueblo Dios envió Un gran don Para ese pueblo Dios ha enviado Un gran mensaje Para este pueblo Dios ha enviado Un gran profeta Dios ha enviado Elías para nosotros ¿Qué ha evitado? Que podamos nosotros Ser tan beneficiados Tan libertados Por Dios ¿Qué ha evitado? De que seamos Ignorantes De la palabra de Dios El único espíritu El único espíritu Que puede evitar eso Claro es el diablo Pero Dios le puso Un nombre ¿Si? Y era Jezabel ¿Si? Y está usando Todo el poder Y los recursos De Acab Mostrando que usaría Los recursos Del predicador Si va a entrar a operar En una iglesia ¿Cómo sabemos En una iglesia Si así es el Espíritu Santo? ¿O es Jezabel? Hoy día ¿Si? Escuchemos al pueblo El pueblo no conoce El mensaje De Elías El pueblo y Elías No tienen por qué Tener conexión ¿Si? Hay una unción Que les impide No es natural No son ejércitos naturales Pero es una esfera invisible Que cuando se mueve Esa unción Causa un miedo Entonces Este siervo De Acab Dice Mira te hemos buscado Por todo reino El versículo 11 Dice Y ahora tú dices Ve día a tu amo Aquí está Elías Acontecerá que luego Que yo me haya ido El espíritu de Jehová Te llevará Por donde yo no sepa Y al venir Y dar las nuevas a Acab Y al no hallarte Él me matará Y tu siervo temía Jehová desde su juventud Él le dice Yo estoy bajo Bajo a Jezabel Bajo a Acab Pero soy muy temeroso De Dios ¿Se da cuenta? Querían servir a Dios Y a Jezabel Era un sistema Que no les había quitado Su conocimiento completo De Dios Algo si conocían de Dios Lo mismo que la odisea Tibia ¿Si? Entonces Dice El versículo 13 ¿No? No ha sido dicho A mi Señor Lo que yo hice Cuando Jezabel mataba A los profetas de Jehová Que escondía A cien varones De los profetas de Jehová De cincuenta y cincuenta En cuevas Y los maté Con pan y agua Ahora Este estaba en una iglesia Estaba en un sistema Que sabía Que está mal Sabía que es enemigo De Dios Este sistema Porque el mismo dice ¿Acaso no te han dicho Cuando Jezabel Que era la reina Él era el mayordomo Era uno de los jefes Y él servía Al sistema de Jezabel Y él sabe Que su iglesia ¿Si? Su liderazgo Tiene odio A los profetas Y dicen No saben Que cuando Jezabel Mataba a los profetas Recuerde Jezabel no buscó Una matanza al pueblo Si El diablo sabe Que si saca Fuera de escena Y mata el efecto De la palabra de Dios En la gente Lo tienen muertos A la gente Para matar la gente Hay que sacar Fuera de escena El efecto El hambre La sed Por la palabra De Dios Por la palabra Del profeta aquí Una vez que hace eso Tener al pueblo En ignorancia Del mensaje Que envió Dios Del mensaje Que envió Dios Del mensaje De Elías De los siete sellos Cuando el pueblo No hace protagonista Diario El mensaje Que Dios envió Simplemente es Jezabel Es el diablo De esa manera Está matando al pueblo Si Pero el pueblo Piensa No es contra nosotros Ah es contra Elías Si Pero matando Sacando fuera de escena Elías El pueblo está muerto Porque la única forma De vida Por la cual el alma vive Es por la palabra De Dios Si Entonces Entonces Cuando Miramos estas cosas Nos damos cuenta Le dice ¿Ves lo que yo he hecho? El sabe El está en un sistema Que está mal Sabe que ese sistema No ama la palabra De Dios Sabe que lo transgrede Sabe que es un sistema Donde no quieren ver Al pueblo Bajo la predicación De los profetas De Elías El sabe eso Pero está ahí No puede liberarse Vive ahí Y piensa Que está bien Con Dios Dice yo soy Gran temeroso De Jehová Que terrible situación Pero en esos días Dios va a volver Dios va a dar Una misión A este profeta Elías Una unción Del cielo Es enviada Con una misión Para Atacar Este poder Que lo tiene Al pueblo Inseguro de Dios Dijo Si O si ayuda A los profetas Pan y agua Pero para Jezabel Atiende la mesa Ya no ya Para Jezabel Si lo atiende Con los mejores Uh se preocupa Por cocinar De la mejor manera Por cada detalle En la mesa De Jezabel Y para los profetas Tal vez se envuelve Por ahí En cualquier hoja De algún árbol Un pedazo de pan Y algo Y tal vez lo avienta De lejos Nada más Pero para Jezabel Todo lo detallista Ese es el día En que encontramos hoy Encontramos para Para las cosas mundanas Para la vida natural La gente Si bien 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 cuidadosos Para su casa Para su vida natural Para el mundo De su iglesia De su religión Si Pero para la palabra De Dios Si Y eso Si es que se sabe En Hechos 2.38 A veces ni se sabe Ni donde está eso Hermano Es exactamente Los días de Jezabel Este día Si Para el profeta Un poquito de pan Dijo Con pan y agua Yo atendía a los profetas Y a Jezabel Como la atendías Se da cuenta Hoy la gente Trabaja y se esfuerza Por la vida natural O por la vida De su iglesia O de su predicador Que esté bien eso Pero el mensaje Del profeta Elías Por ahí con pan y agua Allá eran personas Aquí es La palabra de Dios El mensaje Y el sistema De Jezabel Logró Logró tener al pueblo Muy alejado De los profetas Este creyente En una condición Tan tibia Claudicando Entre dos pensamientos Por momentos Él sabía Tengo que atender A Jezabel Porque me va mal Si no lo atiendo No Más bien Nos hace cómplices Con el diablo Y ahí nos va mal Si Nos va bien Atendiendo a Dios ¿Usted cree que va a ser derrotado El pueblo de Dios Va a ser derrotado La palabra de Dios No, 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 no Este es el día De jubileo El amo ha perdido El poder Ningún poder Va a poder moverse Contra el pueblo de Dios En este día No señor Porque vos Ha decretado No molesten a Ruth Un pie en la tierra Otro pie en el mar El ángel fuerte ha descendido Poderes políticos Y eclesiásticos Han sido atados Bajo sujeción No tema usted Quedarse con la palabra de Dios Ese es el bien Que a usted le conviene Pero este pensaba Que más atiende a Jezabel Y el profeta un poquito Así es el mundo hoy Si Una que otra De repente Del mensaje Oye Queda el quinto sello Queda el cuarto sello No se Pero vaya a verlo Como Ve Si se trata para su iglesia Para sus convenciones Donde solamente Hablan de tanta cosa Menos Trabajar Para que el profeta Y el pueblo Ve Pueda Haber un compañerismo Pueda haber unidad Porque el profeta Vino a volver el pueblo A Dios Y este mensaje Ha venido a convertir El corazón de los hijos Hacia la fe de los padres Para traer a escena Una unidad Con Dios Y su palabra Para traer a escena La iglesia apostólica Otra vez La gloria de esa iglesia Entonces Pero encontramos Estas cosas aquí Entonces Esta es la escena Y nosotros Si nosotros somos Realistas y sinceros No hipócritas El mismo paralelo Está aquí El mismo paralelo Está aquí Nuestra atención Y nuestro conocer Del mensaje Es casi cero Acaso Dios envió Un mensaje Lo más grande para él Lo que el cielo No era digno Ni de mirarlo Ni la tierra Ni ningún lugar Si Y Dios vino Y nos lo entregó Y luego no lo hacemos Protagonista Dios no va a hacer algo Que no necesitemos Si solamente la necesidad Es venir a la iglesia Si Y saber que el hermano Branca Es un profeta Entonces debiera haberse Mantenido haciendo milagros Y diciendo que es profeta Y simplemente no dar un mensaje Si es que no vamos a tomar Interés a un mensaje Dios no hace algo Para dejarlo fuera de escena Y esperar que nos vaya bien Es más Rechazar la palabra De la obra Es lo más terrible Que nos puede pasar Y la gente dice Lo he recibido ¿Sabe por qué la gente Piensa que tiene el mensaje? Porque se bautizaron En el nombre de Jesucristo Piensan que están en el mensaje El bautismo En el nombre de Jesucristo No es el mensaje Si Porque el mensaje Es el misterio de Dios El bautismo En el nombre de Jesucristo No era el misterio de Dios Ya fue hecho Ya fue conocido Desde dos mil años atrás Porque ya no se cortan el cabello Piensan que están en el mensaje Eso Pablo lo predicó Ahí en Corintios Porque no usan ropa de hombre La mujer Y el hombre Ropa de mujer Dicen que están en el mensaje Eso ya lo predicó Pablo Moisés En Deuteronomio Eso no es el mensaje Eso era la obra de restauración De Elías Esa era Vamos a ver lo que es Las dos fases Si De Elías aquí Para liberar al pueblo Va a traer a escena De acciones Para liberar al pueblo De este claudicar Entonces Cuando vemos el mensaje Que Dios envió Son los siete sellos Si Si usted Si usted ha recibido el mensaje Ha recibido la revelación Ha recibido el misterio De los siete sellos Las siete trompetas Las siete dadas Las siete copas Los siete truenos Ese es el mensaje El libro de redención La Biblia entera Ese es el mensaje Fuera de eso No tenemos recibido el mensaje Y rechazar el mensaje Que Dios envía Es la peor cosa Que le puede pasar a la gente La gente está rechazando El mensaje Y ni se dan cuenta Porque este El súbdito de Jezabel Ni se da cuenta Que es enemigo de Dios Él piensa Yo soy temeroso Desde juventud Si Mire a quien está sirviendo Y piensa Y hay mucha gente Que está sirviendo Al sistema de Jezabel Y piensan Que están correctos con Dios ¿Cuál es el sistema de Jezabel? Alejar al pueblo Del profeta Entonces La gente tiene los mensajes Pero eso si No vais a estudiar Porque nadie puede ganar Al pastor Nadie puede ir más alto Que el pastor Si pues Pero si el pastor Es de Dios La estatura de él Es el nivel de Jesucristo Si Y eso es ilimitado Por hermano Entonces cada día Uno tiene que seguir creciendo Pero como dijo Jesús Se paran en la puerta No entran ellos Y no dejan entrar Al que quiere entrar Y no debe ser así Este es un día Ahora Esta escena Que vamos a ver aquí Es tan determinante Y es tan desafiante Y es a la que Todo cristiano Debe entrar Porque está escrito En la Biblia Este es el programa En el tiempo del fin Cuando miramos Estas cosas aquí Nos damos cuenta Como es que Dios Va a hacer las cosas Dios primero Le dice a Acap ¿Sabes qué? Le dice Tú estás turbando a Israel Le dice a Acap Elías le dice Tú eres el que turbas ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta Que el mundo en que vivía Acá pensaba que estaba bien Y que el culpable era Elías Elías le dice No estoy Yo no estoy mal Tú estás mal Entonces Entonces le dice Bueno Solucionemos eso Igual vivimos hoy Y vivimos hoy En un mundo donde Usted dice Nosotros estamos bien Los de allá están mal Vivimos un mundo Donde cada uno Se cree que está bien Vivimos un mundo Si nosotros Hablamos de nosotros Si nosotros estamos bien Es así ¿Cómo nos damos cuenta Si es así? Si nosotros estamos bien ¿Cómo podemos nosotros Decir que estamos bien? Nuestras reuniones Están bien Usted y yo Podemos decirlo Acap lo decía Y Elías lo dice Pero ¿sabe Elías? Elías dijo A Acap Probemos eso Tú dices Yo digo Pero probemos eso ¿Sí? Es un desafío ¿Cómo libertar al pueblo De claudicar entre dos pensamientos? Entrando a ese desafío Al desafío Que Dios le envió A hacer Elías No era Elías No era Elías haciendo Porque Dios sabía En la condición que estaban Dios sabía Que ellos pensaban Que aunque sirvan a Jezabel Aunque su iglesia está mal Aunque su predicador está mal Igual sirven a Dios Cuando si el guía es ciego Todos se van al hoyo Hay gente que sabe Si yo sé que el pastor está mal Pero igual yo sirvo A Dios no sigo a hombre Si el guía es ciego Todos al hoyo Dijo Jesús ¿Sí? Por eso cuán importante Es buscar nuestro compañerismo Que sea el correcto ¿Sí? No vamos a ir a un lugar Que sabemos que el guía es ciego Y pensar que vamos a encontrar A Dios ahí Hay que ser hipócritas Mentirosos Para engañarnos A nuestra propia alma A nuestro propio corazón A nosotros mismos Si usted va a ir a un lugar Pues vaya Donde usted sabe Que está correcto Donde su alma va a ser alimentada No queremos No queremos ser gente prisionera De hipocresía O del que dirán De una emoción política De solamente Ah no más Para que Para que digan Para que no vayan a decir esto Para que no me congrego Y todo por el estilo No, no, no No queremos ser políticos Queremos ser sinceros Y nuestros hechos muestran Con lo que estamos de acuerdo Con lo que no estamos de acuerdo Y no es con personas En nuestra adoración Es lo que tiene que ver Después personas En lo humano Dijo Pablo No tengáis problemas Con nadie Estar en paz con todos Si Pero es en cuanto A nuestra adoración Eso es diferente Eso tiene que ver Con Dios Y nuestra alma Si Entonces Cuando Como este desafío Tomó lugar Como va a tomar lugar Estas acciones Que van a liberar Al pueblo De Esta prisión De duda De confusión De Babilonia Porque Babilonia Trae eso Inseguridad Incertidumbre Claudicar entre No se sabe Puede ser que esto está bien Puede ser que esto está mal Al fin y al cabo Allá lo sabremos Allá Claro que lo va a saber Pero habrá cambio allá Cuando usted ya sepa Ya no hay cambio Como hablamos ese día Cuando 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 sus sentidos Lo dejan Ahí su alma Lo encuentra Ahí va a saber la verdad Pero ya no hay cambio Ahí ya no puede arreglar las cosas Pero porque esperar acá Si acá usted puede ver la verdad Por la palabra de Dios Por el mensaje Entonces miramos estas cosas Y vemos Aquí ¿Qué le dijo Elías? Si usted lee el versículo 18 Dice Y él respondió Porque el versículo 17 Dice Acabio a Elías Y le dijo ¿Eres tú el que tuvo a ir a él? Acá piensa Yo no soy Ese es profeta fanático De allá Si Ahora es tremendo Por eso Por eso cuando Elías Se paró por Dios Definitivamente Era terrible en ese día Porque más fuerte Aparentemente Más fuerte Era el sistema de Jezabel Aparentemente Según la vista Igual Hoy usted según la vista Puede ver el pecado Puede ver la política Puede ver la religión falsa Puede ver la hipocresía Puede verlo en abundancia Puede verlo mayoría Puede verlo ejércitos poderosos Si Pero si yo veo un solo creyente Hermano Puede ser un ancianito Una ancianita Un adulto Un adolescente Pero que Quiera quedarse con la palabra de Dios Esa es mayoría Si Porque ese uno Hace por Como dijo El más pequeño Hace por David Y David hace por 10 mil Si Porque Dios no cuenta Su gente Dios lo pesa Entonces en ese día Parecía que mayoría Era el mundo de Jezabel Pero Y Elías pensaba que está solo Pero Dios le dijo Hay 7 mil Si Hay 7 mil Que han sobrevivido A ese poder Y a esa unción de Jezabel Igual hoy Hoy Lo mismo Si Para rapto Habrá 7 mil Que no se doblegan Al sistema de Jezabel Que no se doblegan A esa hipocresía Que no se doblegan El sistema de Jezabel Es claudicar Entre dos pensamientos Esa es la unción del diablo Quitarnos la fe Quitarnos la seguridad Y sembrarnos la duda Estaré bien Estaré mal No se sabe Yo creo que estoy bien Pero no sé A veces no estoy seguro Si Y yo creo que el de ella Está mal De pronto No me parece que está bien Si Entonces ¿Cuál era la solución aquí? Acab dice Yo estoy bien Elías dice No tú estás mal Yo estoy bien ¿Se da cuenta Que así no se soluciona nada? Y usted y yo Debe entender eso Debemos entender Si queremos hacer La obra de Dios Miremos lo que está escrito Usted y yo Usted no puede ayudar a nadie Diciendo Nosotros estamos bien O yo estoy bien Y los de ella están mal Así no se ayuda Esa no es la obra de Dios La obra de Dios es Pues Vamos a probar Vamos a solucionar eso ¿Si? ¿Y cuál era? Traer a Dios a la escena Vamos a ver Que es lo que Dios bendica Recuerde Va a terminar La gloria de Shekina Que vimos Que vimos Descendiendo Ahí en el hogar santísimo Ahora Elías va a llamar A esa misma gloria de Shekina A la escena Pues vamos a ver Que Dios bendique Y recuerde Dios va a hacer eso Dios va a probar Quien está bien Y quien no Esta es la hora A la que hemos llegado ¿Si? Esta es la hora Y es el reto Al que vamos a llegar Porque ese es el mismo reto Que llegó Caín decía Yo estoy bien Abel decía Yo estoy bien Usted estás mal Caín No, no, no Tú estás mal Abel Tú estás mal acá No, no, no Elías Tú estás mal ¿Si? Siempre hubo eso Pero luego dijo Bueno, vamos a quitar Ese claudicar ¿Si? Entonces, mire Dice el versículo 19 Bueno, bueno Dice entonces Envía pues ahora Congrégame a todo Israel En el monte Carmelo Y el profeta dice Este es el reto Este es uno de los retos Recuerde ¿Si? Cuando nosotros vemos El profeta dijo Hay tres retos en la Biblia ¿Si? El del monte Carmelo El del monte de la transfiguración Y el monte de Sion Para rapto ¿Si? Puede usted encontrar eso En el libro de las edades ¿No? Leamos, leamos rápidamente El libro Es en la edad de Pérgamo ¿Si? La edad de Pérgamo Vemos aquí Vamos a leer rápidamente Como que Esos retos Hablaban de las cosas Que deben suceder En el tiempo del fin Aquí en la edad de Pérgamo El párrafo 81 Hay dos lluvias La lluvia temprana Y la lluvia tardía La obra de Dios En el tiempo del fin Dios nos muestra Cómo va a llegar Y aquí cuando Dios le dice Al profeta Toma tu pluma Y escribe El Espíritu Santo Empieza a dictarle Cómo va a ser La escena final El párrafo 81 dice En la lluvia tardía Vendrá un reto Y este reto Era para liberar al pueblo De claudicar Entre dos pensamientos Eso tiene que ver Con este reto Del monte Carmelo Dice En la lluvia tardía La obra de Dios Para el fin En la lluvia tardía Vendrá un reto Semejante a aquel En el monte Carmelo Y eso es lo que estamos leyendo El reto del monte Carmelo Si Es el de Elías Fíjense bien dice En esto Para poder verlo En la palabra Juan fue el precursor De Malaquías 3 Él sembró la lluvia temprana Y fue rechazado Por las organizaciones De su día Jesús vino Y tuvo un reto En el monte De la transfiguración El segundo reto El segundo precursor De Cristo Sembrará para la lluvia tardía El segundo precursor De Cristo Se llama Malaquías 4 El profeta El séptimo ángel Sembrará para la lluvia tardía Jesús será el reto Con las denominaciones Y sus credos Porque él vendrá A respaldar su palabra Escuche Jesús viene a respaldar ¿Qué? Su palabra Esa es clave Y Para llevar a su novia En el rapto Entonces el primer reto Fue en el monte Carmelo El segundo reto Fue en el monte De la transfiguración Y el tercer reto Será en el monte de Sion Tres retos Pero es paralelo El secreto Y como se llevarán a cabo Esos retos Está registrado Allá en el monte Carmelo El monte Carmelo Y lo que estamos leyendo De Elías Es la profecía De la escena Que tomara lugar En el tiempo del fin Entonces debemos O entrar a las escrituras De una manera impresionada Está palpitando nuestro corazón ¿Sabe por qué? Porque no estamos leyendo La historia Estamos leyendo Los eventos Detallados En la Biblia Que van a tomar lugar Y que tienen que ver Con nosotros Es un reto Para liberar al pueblo De claudicar entre los pensamientos Para traer al pueblo Seguridad Y eso es lo que el pueblo necesita Necesitamos ver gente Que camina No claudicando Será este Será este Será este Será este No Gente que sepa Lo que es verdad Gente que sepa Lo que es luz Gente que sepa Lo que es Dios Y que no le tiembre la mano Es decir De saber lo que es Dios Y lo que es diablo Por eso ¿De qué se tratan Esos retos? De quitar al pueblo Toda duda De liberarlo De todo temor De liberarlo De toda confusión De dudas Y de darle fe Y de darle seguridad De lo que es Dios Y de lo que es diablo Aunque se parezcan Pero uno es Dios Otro es diablo Y de eso se trata Entonces Por eso Les mostré aquí ¿Cómo es que La Biblia habla de eso? Leamos en el párrafo 88 Para confirmar esto El mismo mensaje La idea de Pérgamo Párrafo 88 El mensajero del último día Aparecerá En el tiempo señalado Por Dios Ahora Como todos ya saben Estamos en el tiempo Del fin Porque Israel Está en su propia tierra En cualquier momento Él vendrá Según Malaquías Cuando lo veamos Él estará Predicado Él estará Dedicado a la palabra Este mensajero Y él estará Señalado En la escritura Según Apocalipsis 17 Y Dios Vindicará Escucha esto Esto es tan importante Dios vindicará Su ministerio Él predicará La verdad Como lo hizo Elías ¿Cómo dice Sucederá? ¿Cómo sabremos Si estamos en la verdad O estamos en la mentira? Es lo mismo Que en los días de Elías Y estará listo Para el reto Del monte de Sion Lo cual es el reto Del rapto El reto para rapto Cuando nosotros Logramos entrar A este mundo Del reto Del monte Carmelo Es para rapto Y eso es lo que queremos ver Un pueblo que camine Con fe de rapto Aquí en la tierra Con su conexión Con el cielo ¿Sí? Porque es impresionante Lo que estamos viendo Que la palabra Dios Está logrando Desde hace más o menos Ya más Fuertemente Un lapso de tres años Vemos hermanos Creyentes Despertando al entendimiento Real y verdadero De invertir su tiempo Su economía En edificar su fe Y su relación Con la palabra de Dios Viajando Moviéndose Teniendo compañerismo Diferentes lugares Países ¿Sí? Es impresionante Esas cosas Pero se requiere Cada día más Afinar el entendimiento De lo que está pasando Y lo que debe pasar Entonces Cuando miramos Estas cosas aquí Vemos Que Elías Le dice En el versículo 19 De Segunda de Reyes Que estábamos leyendo De Segunda de Reyes Capítulo 18 En el versículo 19 Dice Envía pues ahora Congrégame todo Israel En el monte Carmelo Recuerde Este versículo Y esta escena Y este capítulo Es el misterio De la escena final Para Raptor Una liberación total Jubileo Siete truenos Despertando un ejército Invencible Esto es algo poderoso Y si nosotros decimos Que nos vamos De repente a Chile O Argentina ¿Sí? Y solamente estamos Buscando arreglar Por ahí Llevar al burro Al pasto Para viajar A Chile Se van a reír Porque saben Que ahí No va a viajar O arreglar La bicicleta Para viajar A Argentina Pero cuando le ve Yendo al aeropuerto Buscando comprar Un boleto de avión O uno de bus Tal vez se va Por tierra Saben Ese si está hablando En serio Lo mismo Cuando decimos Nos vamos En el rapto O si el señor Viene Nos vamos En el rapto Y no estamos Enfocados En las escrituras De rapto Profetizadas Para el tiempo Del pin Solamente estamos Hablando cosas De iglesita De que nos conectan Con las cosas Nada más Religiosas Mentira Por la forma De predicar Usted sabe Si ese está pensando En el rapto Si ese está pensando Realmente trabajar Para lo que Dios Ha profetizado Mire las escrituras Mire el enfoque De sus sermones Entonces de esa manera Nosotros queremos Reunirnos con ese deseo No queremos Si la escena ocurre En uno de estos días No queremos Perdernos ese viaje Pues debe reunirse Con ese jalón En su corazón Si Quiero conocer más De esta realidad Porque quiero hacerlo Si que Dios Ha dado los recursos Para operar Bajo este reto Bajo esta fe De rapto Bajo esta liberación De claudicar Entre dos pensamientos Fe Seguridad Certeza Convicción Salud Cuando un creyente Se libera Y tiene convicción Hermano Ese agrada a Dios Y cuando ese agrada a Dios Ahora se suelta La protección La seguridad Desde el cielo Para ese creyente Es intocable ¿Se acuerdan Cuando bajo el tercer sello Hubo gente Que no aceptó El tráfico Religioso De vender el pan De traficar Con la cebada Y el pan Dijo dos libras De trigo Por un denario Y seis libras De cebada Por un denario Dijo Pero hubo gente Que no Quiero el aceite Y el vino El Espíritu Y la revelación De la palabra de Dios Ese es el aceite Y el vino El Espíritu Santo Y la revelación De la palabra de Dios Porque el vino Es el estímulo De la revelación De la palabra de Dios Entonces A esos no me lo toques Esa voz no salió De uno de los seres vivientes Del trono Y dijo No me toques El aceite y el vino Mostrando la protección Que usted tiene Cuando ama La revelación De la palabra de Dios Cuando ama Conocer a Cristo Por su palabra Se vuelve intocable El diablo está advertido A esos no me lo toques Que gloriosa realidad Entonces Cuando miramos Estas cosas Dice Reúneme al pueblo Y cuando Congrégame a todo Israel En el monte Carmelo Y los 450 profetas de Val Y los 400 profetas de Acera Que comen de la mesa de Jezabel Esta escena Porque vemos que Dios El Espíritu Santo mismo Porque usted Al leer esa edad de Pérgamo El profeta Dice yo estaba ahí En mi cuarto De pronto El Espíritu Santo me dijo Toma tu pluma y escribe Y yo empecé a escribir Este era directamente El Espíritu Santo dictándolo Lo que le leímos En la edad de Pérgamo Y el Espíritu Santo Tomando la escritura De aquí Del monte Carmelo De Primera de Reyes 18 Y mostrando Que es la escena del fin Que ese es lo que va a pasar Bajo el mensaje Del séptimo ángel Que habrá Una unción En el mundo invisible Para separar al pueblo De su mensaje Para que pasen los años Y el pueblo esté derrotado Este temeroso Y asustado de Jezabel Si Jezabel me ve contigo Elías que me hace Si el predicador me ve Estudiando, leendo Juntándonos con la palabra de Dios Que pasa Jezabel causando miedo Por la palabra de Dios Pero viene Elías Para ayudar a esos siete mil Viene Elías Para liberar al pueblo de Dios Del poder Jezabel no tiene poder Salvo que el pueblo se lo crea Igual el diablo no tiene poder Salvo que el pueblo Le dé nada más autoridad Para que les haga daño Si Entonces Pero que es El mensaje de Elías Viene para liberarnos de eso Entonces al ver estas cosas Elías le dice Sabes que Y esto va a suceder Escucha estas cosas Y esto va a tomar lugar Dios ha dejado Que las funciones se muevan Y el resultado es ese Años han pasado Y El resultado Lo que Jezabel logró Separar al pueblo del mensaje Y que piensen Que son temerosos de Jehová Y que sirven a Jehová Solo habiendo dado Pan y agua A los profetas Pero una gran y super mesa Y una super atención Para Jezabel Atendiéndolo Sabiendo que es una asesina Sabiendo que odia a los profetas Pero dándole mejor atención Y mucha gente trabajando Todo para su carne Para su vida natural Siendo que desobedece Y trasgrede la palabra de Dios Y no trabajando para su alma Nada invirtiendo para su alma De unirlo con el mensaje Como dijo el profeta Si usted logra unir su alma Con la palabra de Dios Oh hermano Ya su vida jamás será la misma Entonces Pero en esa hora Elías le dice Reúneme al pueblo Y sabes que Que vengan a la escena Los profetas de Jezabel Había profetas de Dios Y profetas de Jezabel Había ministerios de Dios Y ministerios de Jezabel Había ministerios que habían Que la unción Para ellos Descendía del cielo Y había ministros En el pueblo de Israel En el pueblo de Dios Que su unción Subía del infierno Y sabe que Se encontraron Un día El Dios va a mostrar Quien es quien Es un reto Es un desafío Y eso no lo van a llamar A escena los falsos Pero el verdadero Elías Va a clamar El verdadero Elías Va a aceptar La propuesta de Dios Si señor Quiero que pruebes Quien es quien Si para que el pueblo Vea quien es quien Para que el pueblo Se quite de sus dudas Si Elías Dios le propuso a Elías A Elías Ese reto Le propuso Está dispuesto a probar A pararte ante ellos Y desafiarlo A ver A ver Quien está correcto Y quien está errado Por mucho tiempo caminaron Elías predicaba por acá Y los demás por acá Unos poquitos con Elías Uno que otro Y la mayoría Definitivamente con los profetas De Jezabel Si Y eso trajo a escena Una gran confusión Pero caminaron Caminaron hasta que al final Se encontraron En un reto Y ese reto Del monte Carmelo Es un misterio De que sucederá Bajo el mensaje Del séptimo ángel Sucederá bajo el mensaje De Apocalipsis 10 De que se trata De que se trata En que consiste Es ahí donde Vamos a mirar estas cosas Y es ahí donde Usted tiene que prepararse Para ese reto Por eso el mensaje Del séptimo ángel Dejará listo Al pueblo Para el reto Del monte de Sion Nos traerá escena Elías le dijo Tienes que prepararte Antes de eso Es Primera de Reyes 17 Prepárate Elías En un tiempo de sequía En un tiempo de hambre En un tiempo de sed ¿Sabes qué? Hay alimento escondido Para ti Para que te prepares Tienes que ir Allá al arroyo de Kerit Allá A un lugar escondido Donde hay agua escondida Donde hay alimento escondido Allá tienes que ir Elías Y Elías Para ese reto Tuvo que estar preparándose Con alimento escondido Alimento escondido Allá En el arroyo Alimento escondido Con la viuda De Sareta Aleluya Alimento secreto Alimento sobrenatural Ese alimento Era preparar al pueblo Prepararlo a Elías Para el reto Frente a Jezabel Y sus profetas Por eso que es Que hará Dios Cuando venga Le llevará a usted Al alimento escondido El maná escondido La palabra de Dios Ese arroyo Donde los demás Pueden estar pasando hambre Donde los demás Como estas hermanos Si ahí el diablo El diablo Hay gente que está Nada de diablo Yo soy el culpable Y se liberará De esas excusas Se liberará De lo que Adán cayó preso Yo no fue la mujer Que me diste La mujer no La serpiente Un pueblo que se libera De eso Un pueblo que asume Su responsabilidad Si agua está mal Yo soy culpable Si no avanza Yo soy culpable ¿Sabe por qué? Porque hay un arroyo De agua Que no tengo por qué Estar con sed Un arroyo que baja Del cielo Hay alimento Y maná disponible No tengo por qué Estar de hambre No tengo por qué Estar de sed Salvo que me resigne A las migajas De Jezabel Si Entonces ¿Qué sucede? Eso lo dejó Elías listo Para este reto Ese alimento escondido Una vez que él sale Después de eso Listo Preparado para ese reto Para ese desafío Dice reúneme al pueblo Pues que Dios Ya cada uno Tomó su lado Tomó su posición Los profetas De Jezabel Deberían haber predicado Tenían que predicar Si Tenía que haber libertad Que prediquen Para que el pueblo Sepa de su doctrina Si Para que el pueblo Conozca su mensaje Su énfasis Pero también tenía Que predicar Elías Y luego Dios va a mostrar Si Elías va a clamar Que Dios pruebe Quien está correcto Y quien está errado No Yo estoy correcto Y el otro Yo también estoy correcto Mira yo te voy a probar Que tú estás mal Elías no le va a probar Que Las palabras de Elías No van a probar Que él está mal La voz de Elías No bastaba para probar Que ellos estaban mal Dios va a probar Quien está mal Y quien está bien Eso es el entendimiento Que tenemos que tener En esta hora Dios va a probar Dios va a hablar Hubo un tiempo Donde Dios guardó silencio Pero luego Dios va a hablar aquí Dios va a mostrar Quien está correcto Y quien está errado Entonces Dijo reúneme Reúneme A los 450 profetas de Baal Reúneme al pueblo Si Reúneme a los profetas de Acera Reúneme a todos los que comen A la mesa de Jezabel Tráelos Tráelos por acá A la presencia de Dios ¿Se da cuenta? Oh hermano Que desafío A ese desafío Usted va a ir Cada creyente va a ir A ese desafío Dios va a hablar Si usted está correcto Si usted está errado Hoy puede usted Sentir que está bien Pero Dios va a hablar un día Y cuando Él habla No queremos estar En el lado donde Dios hable Contra nosotros Por eso Dios está mostrando el tipo Primero Dios va a llamar a Elías Tipo de los que De los que van a recibir fe de rapto Elías Elías es el que se fue en el rapto Somos llamados Elías también tipifica a la novia Que se va en el rapto Puede leer eso en el mensaje El rapto Si ¿Qué es? Elías Elías Es llamado a un elemento escondido A un arroyo Donde nadie más llega Si ¿Se da cuenta? Dice Hemos buscado acabar contigo Por todo país Por todo reino Hemos movido ejércitos No, nadie puede Nadie puede A tocar a Elías Nadie puede sacar Fuera de escena a Elías Porque Elías tiene una misión Si Elías tiene un objetivo Y el objetivo era Este reto Lo mismo hoy Por eso usted Al quedarse con la palabra No se asuste Pase lo que pase Lleva, truene, rampague Haga sol Haga tinieblas No se preocupe Que dice la palabra de Dios Es más seguro que estar en el cielo Cielo y tierra pasará Pero no la palabra de Dios No tenga temor No tenga dudas de ello Entonces Cuando miramos las cosas Podemos ver Y se reúnen al pueblo Y Acab convocó A todos los hijos de Israel Y reunió a los profetas En el monte Carmelo Una reunión Ya dijo Si Porque ellos estaban seguros Que estaban bien Ahora que tremendo Por eso usted tiene que examinar En que se basa su seguridad Por que cree que usted está bien Por que creemos nosotros Que estamos bien Todos se dan cuenta Hay un Es un día donde todos Juran que están bien Lo mismo era Esa batalla Vino desde Génesis Caín pensaba Estaba seguro que está bien Abel también Si Pero luego Dios va a hablar Quien está bien Y cuando Dios habló Se dan cuenta lo que pasó Uno recibió el sello de Dios Y el otro la marca de la bestia Uno el sello de Dios Y el otro la marca de la bestia Y ya no hay retorno Ya no hay retroceso Entonces lo mismo aquí Cuando son reunidos Dice la Biblia Entonces El versículo 21 Acercando Elías A todo el pueblo Dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis entre Vosotros entre dos pensamientos? No yo yo Si los cultos son con Con Elías yo voy Pero si son también Calla con los profetas De Jezabel Yo también voy Porque yo no sigo al hombre Sigo a Dios Hermano había dos sistemas ¿Ve? Uno podía asistir A los cultos del diablo Y también a los cultos de Dios Pero ambos parecían Que eran de Dios Y la gente pensaba Que ambos están correctos Solo que cada uno Tiene su estilo Elías tiene su estilo Elías tiene su forma De predicar Y este profeta De Jezabel Tiene su forma Y el otro tiene su forma Y el otro tiene su forma Son dones Que operan diferente No, no Un don No determina Un don es sujeto A la palabra de Dios Se da cuenta que Puede tener diez cuchillos Puede ser de marcas diferentes ¿Si? Y usted dice Mira como estos cuchillos Cortan las papas Dice Este mira lo corto cuadradito Este tal vez así El otro así Oye cada cuchillo Tiene su estilo Mentira Si no la mano que lo usa Es el estilo de la mano Que lo usa ¿Si? Pero si cada cuchillo Es usado por la misma mano ¿Si? Tendrá la misma forma De hacer ese trabajo Oye dirán Mírate cuchillos Oye hacen el trabajo Igual No son los cuchillos Igual es Cada creyente Cada predicador Cada don No es el estilo de él El que determina Para hacer la obra de Dios Es la unción Que está detrás de él Es la mano Que lo mueve a él ¿Si? Porque si es la mano De Dios Que movía a Pedro Y la misma mano Movía a Pablo Es que es la mano ¡Gracias!